Finalmente, los mototaxis que fueron censados por el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo podrán operar legalmente por el Estado en los próximos días, pues en breve comenzarán con la segunda fase para su regularización con el cumplimiento de diversos requisitos para recibir los permisos de operación, dio a conocer Rodrigo Alcázar Orrutia, quien señaló que se podría cerrar con un padrón estatal de aproximadamente 6.500 unidades. Para la obtención final de los permisos, los operadores de estas unidades deberán demostrar que cuentan con pólizas de seguro y además que las mototaxis son de fábrica y no hechizas en el caso de las estructuras tubulares que son adaptadas en muchas veces en motocicletas. Ya nos falta lo último, yo creo que va a acabar el padrón estatal cerca de 6.500 unidades, por ahí vamos a estar. Ya estamos también listos para empezar los procedimientos de de otorgar permisos y bueno, yo creo que esto, la regularización nos llevará como un año. Ya le otorgan los permisos, porque obviamente vamos a partir del censo, solamente será dar permiso a los que estén dentro del censo. Bueno, primero tienen que tener pólizas de seguro, no vamos a permitir ningún este mototaxi hechizo en Canjún y en Playa del Carmen, obviamente tenemos comunidades como Leona Vicario y José María Morelos y algunas en Felipe Carrillo Puerto, que tendremos que generar una transición, que posiblemente nos lleve dos o tres años, para que vayan migrando sus mototaxis hechizos a taxis ya de construcción. El funcionario dejó en claro que ahora ya no se permiten más permisos para las unidades, pues solo las otorga el instituto y el gobierno estatal. El único que puede darle permiso a un mototaxis es el Estado y es el Instituto de Movilidad. Anteriormente algunos municipios daban permisos, pero estaba fuera de la regulación, no podías dar permiso a algo que no estaba regulado. Hoy ya está regulado como un servicio público, permisionario y como tal el inmueble que es el que los regula, es el único que puede dar permiso. El Instituto de Movilidad de Quintana Roo tendrá cierta tolerancia a las mototaxis hechizas en las comunidades como Leona Vicario, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, en donde se dará una transición paulatina que posiblemente lleve de dos a tres años para que los operadores dejen las unidades hechizas y tengan mototaxis de fábrica. En el único caso que se permitirán modificaciones es en las unidades que sean operadas por personas con discapacidad y ya están registradas 80 mototaxis con estas condiciones. En la zona norte del estado están registradas cerca de 4.000 mototaxis y un 80% se encuentra en los municipios de Benito Juárez y Solidaridad. Con imágenes de Manuel Sevilla informó para Notivision Joel Poole.